¡Suscríbete al canal! 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 Uy, puedo llegar a zonas altas Con la katana, me gusta, me gusta Me gusta lo que veo Ay, mierda Aquí no puedo entrar, ¿no? Ah, sí, sí puedo Espérate Me gusta, me gusta Cristalitos, perfecto, me hacen falta Herieres, tontísimo, crack Ah, me hacen falta tres Fuck ¿Qué es esto? Recuerdo tropical Matas suficientes enemigos y soltarás huevos extras Meh No está mal Vale, aquí hay que volver cuando tenga Cuando tenga otro cristal Voy a coger las vidas, eh, porque me he hecho un montón de daño Uy, esa moneda Como tengo casi 90 de vida ya Eh, 90 de oro ya, tío ¡Ey! Se supone que tengo la capucha Es verde, dientes de oro Ah, vale Palomita ha mandado esto Uf, espero que te guste la sopa Suelta monedas cuando te hieren Ah Escucha, ¿y la capucha? ¿Dónde está? Conejito de peluche ¿Cuándo cogí esto? Ah, vale, sí, es verdad Es lo de la... Lo suyo propio Yo había cogido la capucha también Que me aumentaba la vida generada Me han hecho un lío Me la han quitado ¿Por qué me la han quitado? Quito un montón, eh Quito bastante daño Solo que tengo que tener cuidado de no hacerme daño a mí mismo ¿Ves? Eso es lo único que no me gusta de las palomitas Que te haces un montón de daño a ti mismo, tío Vale Vale, esto podemos romperlo Lo bueno es que con esta arma puedo Abrir las puertas Por cierto, puedo atravesar esto haciéndome daño Vale, perfecto Cristalitos de estos Para abrir la puerta Uy, ¿una granada dorada? ¿What? Pone 0 de 1 ¿Cómo que 0 de 1? ¿Qué es la granada dorada esa? Hostia, la cara de payaso hasta que tengo No me gusta nada Me da como mal rollo, tío Vale, otro huevete Vamos a abrir la tienda Y si puedo me compro un arma, eh Además me mejora la barra de sabiduría ¿Qué es esto? Voy a comprármelo No sé lo que es Parece muy OP, eh Corazón inmortal Trofeo legendario Puede resucitar después de morir Pues nada Nos hemos quedado sin arma Pero bueno Tenemos una vida extra Tic 10 de los vídeos del móvil Let's go Hola, 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 hola La paliza que le estoy dando La paliza que le da este señor Módulo de Stark Aumenta el daño de tu arma y la velocidad de bala Stark Blirians Stark no se hace responsable ¿Cómo? Aumenta el daño y la velocidad Está muy bien No se hace responsable la pérdida de ninguna extremidad Vale, creo que me aumenta un poquito la barra Porque no me ha tocado el boss Lo he reventado, tío Hostia, ¿será posible que las balas estas de explosivas Hagan un cojón de daño? Parece que lo hacen, eh Un arma nueva Fuego congelado Miedo y temblor Ataque y arrojo Una bomba congelada Ah, pues no está mal, eh Vale Eh, ¿qué es esto? Galletas valientes Añade escudos y un recipiente Uy, qué rico Una bomba roja ¿Por qué me dan bombas de diferentes colores? Eh, ¿qué pasa? Que me están reventando Vale, quería hacérmelo a melee Y me han reventado la cara Buenas, herias Vale Quería hacerme el tío a melee Y me han reventado la cara Bebé alienígena Disparte automáticamente una bala autodirigida Nice Y encima mejoramos la barra Porque no me han tocado Guay, 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 guay Eh, podría haber sido mejor la recompensa La verdad Tío, que me dan Mierda Fallida Uh, habitación secreta Nice Cristalitos Una urna Más cristales Tío, me dan granadas De colores ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Está más cara? ¿Qué es esto? El lado oscuro Si solo te queda un medio corazón Inflijas al instante Daño a todos los enemigos Eh, no está mal A menos me quito la cara payaso esa que tenía Tío, que me está dando todo el asco Vale, ¿dónde está? Aquí Cuarto de sabiduría Eh, capucha de viajero Divinidad La divinidad creo que me va a volar ¿Puede ser? ¡Woo! Volar está rotísimo, eh Volar está broken, tío Volar está full broken Mola un montón Vale, cuidado Perfecto Divinidad otra vez Bueno, divinidad Sabiduría se llama, creo Eh, esta máscara no me acuerdo que te daba Pero bueno, no tengo dinero para nada Así que Por eso me mola mucho Amir, tío Porque Amir te permite leer la descripción de los ítems Eso me encanta Sam Dios de las pantallas Venga, Sam Que te lo voy a explicar, crack Madre, que palizas, ¿no? ¿Esto me daba un corazón, puede ser? Sí Porque tampoco me voy aprendiendo los ítems, eh Es difícil Porque hay demasiados Y como juego tantos roguelikes Pues no me acuerdo ni de la mitad Pero bueno Poco a poco me los voy aprendiendo, tío Más divinidad Ah, me faltan cristales ¿Por qué le digo divinidad? Si es sabiduría Cuidado con ese, el de la garra Molinillo de hierro Con dinero Va, tengo hambre, gente Eh, cuidado, 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 cuidado Vale Vale, voy a activarlo primero, eh Antes de hacerle daño Y que se transforme en rojo Vale, aquí puedo entrar volando por arriba A ver Maravilloso Vuelve, t- Ok No me gusta mucho Bueno, no es que no me guste Pero Prefiero mi arma de distancia que la katana, eh No te voy a engañar Un montón de cristales Prefiero La El arma de distancia Que ponerme a melee con la katana Igual la katana hace más daño A ver Que va, tío Prefiero esto, eh La katana que la use Al que le guste A mí me gusta estar a distancia Eh Voy a entrar aquí Y así recojo los cristales que he dejado atrás ¿Qué me das? Uh, ¿qué es esto? Parece un... Son tres calabras en un pincho Y un arma nueva Me lo voy a comprar, eh No sé lo que es Calaveras doradas Cuantas más monedas tienes Más daño cuerpo a cuerpo causas Buah Qué caca Bastante caca, eh Porque me la suda el daño cuerpo a cuerpo Hay otro Hay otro que Creo que lo tuvimos en el episodio anterior No me acuerdo Que cuanto más monedas tienes Más daño a distancia haces Y ese sí que es bueno Me pude haber comprado el arma, tío Pero bueno Vamos aprendiendo de los ítems que vamos cogiendo De eso se trata también Estoy reventando los bosses, eh Con las cosas explosivas Let's go Mierda, me he hecho daño a mí mismo Fail Me he vuelto a hacer daño a mí mismo Soy imbécil Soy imbécil lo que pasa Tío, no entiendo porque algunos pisos son súper pequeños Y otros son larguísimos Fijaos este piso ¿Qué me ha dado? Había un bicho en la pared No había el bicho en la pared, tío Ah, voy a tardar en cargar los cristales La sabiduría Vale, boss Aquí vamos a entrar Y aquí también Vamos primero aquí Vale, perfecto Me lo echo sin que me toquen ¿Esto qué es? Núcleo cuántico Aumenta el daño en tu arma y añade escudo Es increíble en la fuente de energía No tienes ni idea de cómo funciona Tal vez, no sé qué Bueno, aumenta el daño a mi arma Eso es worth Y aquí tenemos objeto también No sé lo que es esto Una pelota La teoría de Schrödinger Estás vivo muerto No lo sabrás hasta que mueras y te despiertes Así que hay la posibilidad de que eso ocurra ¿Otro objeto de resurrección? ¿Tenemos dos objetos de resurrección? ¿Puede ser? Vamos súper mamados Va, me mola mucho este juego, eh ¡Coño! ¡Coño! ¡Joder! Vamos muy fuertes, eh Tengo un gato ¿Lo veis? Mi cara es un gato Que creo que está vivo y muerto Por lo de Schrödinger Qué guay Bueno, me he hecho daño a mí mismo Adam No sé si me ha contado La limpieza de la habitación bien o mal Antes de que me hiciera daño ¡Woo! Vámonos Freddy, dios de los peluches ¡No me siga, Freddy! Déjame en paz Es que se me pone melee y la explosión me hace daño Pues nada, se me ha jodido la racha, tío ¡Joder! Vale La pantera Amuleto de bestia ¡Mierda! Tiene pasión y energía de bruto Pero es difícil controlar Reduce la por secuencia de disparo Pero aumenta enormemente el daño de tu arma Bueno, está bien Gente, por cierto Si estáis viendo este vídeo Puede que estén directos jugando al Dawnstar con 7 ¿Vale? En Twitch Por si queréis veniros Pum, 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 pum Pum, pum, pum Eclosión fallida ¡Jaja! ¡Buetes! ¡Mascado! Pum, 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 pum Me acaba de aparecer un tío en la cara Creo Y me ha hecho perder la bonificación de limpieza de la habitación Pero bueno Abrimos esto y ya está Tenemos cuarto de divinidad Esto no me gusta, el pez ballesta, eh Bueno, voy a probarlo Porque creo que es A ver ¡Uh, no, 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 no! Quítame esto, quítame esto, quítame esto Me está reventando, eh Igual atraviesa Pero no atraviesa nada Te lo comes Tengo un montón de modificadores en el arma ¿Esto qué es? Alubia mágica Recupera todos tus corazones Aumenta el alcance de tu arma Increíble Ah, pues está guay lo de recuperar toda la vida, eh Pero bueno Lástima que no me haga efecto aquí Vamos a aquí Meallón de gato no me acuerdo qué hacía, eh Y los caramelos de menta tampoco Bueno, ya los caramelos Cada vez que tu mascota evoluciona Sueltas medio escudo No está mal El meallón de gato no sé qué hacía Aquí nada, no me interesa nada Buah, mi personaje mola un montón, ¿no? ¿Nos parece? Ahí va Nada, voy a entrar aquí Da igual ¡Uh! Súper rentable, ¿no? Hostia, súper rentable Qué OP esta habitación llena de escudos Qué locura Me quito medio aquí Pero bueno, súper rentable He perdido uno A cambio de cinco Bebé cactus Me da pereza coger esas monedas La verdad, no te voy a engañar Ok Tenemos barra de sabiduría otra vez ¿Esto qué es? No lo sé Pero un salvavidas Posiblemente lo coja también ¿Eh? Vale Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Joder Ahora Hacerte daño Pues tampoco Ah, no importa nada Te quitas medio corazón Más adelante te vas a quitar un corazón entero Por hacerte daño a ti mismo Y eso ya verás Y eso ya verás que no va a ser ni puta gracia Con las puñeteras palomitas Que se hacen un montón de daño a las palomitas Pero joder Es que me reviento yo solo la vida Vale Maravilloso Voy a intentar entrar Una vez nada más Nada Vale, let's go Me da un montón Pero porque me dan tantos escudos Tenía un objeto que me daba escudos, ¿no? ¿Cuál es el objeto que me daba escudos? ¿Cuál era, gente? Ah, este, ¿no? No Ese me da escudos también Pero creo que tenía otro No sé Pero me da un montón de escudos Tío, una locura Otro escudo Mira What? ¿Qué está pasando? Logro desbloqueado Escudos arriba A ver ¿Qué es ese logro? Adquiere 10 escudos En un recorrido 10 ¿Qué tengo 10? ¿Qué tengo 10? ¿Es verdad? ¿Tengo 10? Eh... Ábreme, sésamo Au Au Tío De verdad, ¿eh? Si me ponen a melee Y me revientan la cara O sea, si me ponen a melee Tendría que cambiar A la A la katana Pero, uff Qué pereza, ¿sabes? Eh... Mejora tu arma Aumenta ligeramente La velocidad de movimiento Vale Hoy va Un arma nueva Portador del alma Desarga tu potencia Esta arma inflige daño Cuerpo a cuerpo Vuelvete invencible ¿Inflige daño Cuerpo a cuerpo? O sea, que mientras más monedas tenga Más daño hago Porque hace daño cuerpo a cuerpo ¿No? Funciona así, digo yo Charly Dios de las pastillas Es una mierda Esta arma ¿Veis el daño? Hostia Que cagada de arma Por Dios Hostia Que cagada Por favor Voy a matarlo mañana Lo voy a matar mañana Tío Au Joder Este boss tendría que estar muerto Ese rato ya Muere Esto me da vida, creo Barbacoa, ¿no? Añade un recipiente de corazón Aumenta el daño de tu arma Pero reduce la frecuencia Eh, dame mi arma, tío Dámela Esto es una mierda Dame He perdido cinco escudos, tío No, he perdido cuatro Aquí recupero uno Vale Hasta luego Por favor Qué basura Aquí está El primer boss Vale ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? La lata esta No sé qué hacía, eh Lata vacía Si tienes una llave Puedes usar un huevo Ah, vale Si tienes llave Utilizas un huevo En su lugar Mmm Me gasto 70 monedas En esa mierda No me gusta Pero ¿Qué es esto? Sartén Tienes la posibilidad De bloquear las balas Que te disparen Esto es un guiño Al Al PUBG ¿Verdad? Lo tienen en la cabeza Míralo Creo que es un guiño Al PUBG Vale, por Dios Me lo he comido Sin querer Joder, tío Es que De verdad Que te spawneen Así en la cara Que no me peguen Que no me peguen Que saco La sabiduría Creo Uy Me falta una más Vale Un sonido lejano No sé cuánto Tercer Cuarto de sabiduría En esta run Que pasada Diablo de la llama Mil cosas aquí Las palomitas Molan Porque puedes abrir Muchas cosas ¿Vale? Si no tienes granadas Te smurfeas todo Sin necesidad de bombas Entonces esto está guay El problema es que te haces daño A ti mismo ¿Cuánto daño me he hecho A mí mismo en esta run? Te pones a contar Y no acabas Ahora voy por el cuarto de sabiduría Vale, ¿qué es esto? Carta del mendigo Mientras estás en esta sala Cada vez que coges algo Aumenta el daño en tu arma Mientras estás en esta sala Mientras estás en esta sala Cada vez que coges algo Aumenta el daño en tu arma Ah, vale Lo que cojo en la misma sala ¿No? Aumenta el daño en esa sala Luego se va La toalla El octavo color Voy a coger el octavo color este El arma secreta de un mago Suelta un potenciador relatorio ¿La probamos o qué? Voy a probarla No parece que sea muy buena No parece que sea muy buena Salvo por lo del potenciador Que te da un potenciador Eh, ¿dónde estoy yendo? Te da un potenciador gratis Con los cristales Ha rebotado la bala Y me ha dado En la cara Gente, huele a quemado Vale Mi ordenador no es Un momento Creo que no es quemado Creo que no es quemado Creo que es arroz Huele O sea, huele parecido al quemado Y decía Huele a quemado A ver si mi ordenador se está prendiendo en fuego Cuidado el de la garra Vale Potenciador, granadas Ah, potenciador también puede ser granadas Entonces no, debería ser potenciador Debería ser consumible No está mal el arma, eh Hace buen daño No está mal, la verdad Me la va a llevar Me la va a llevar Uy, hacemos un cuarto de De maldad este No sé si me llegue No sé si me da tiempo Está guay Más cristales Tenemos el boss ahí No voy a ir todavía Que es el boss Es uno de los directores Ya Buah, de vida, chaval De vida voy Que es una locura, eh De fuerte Vamos a ir aquí Granada ni las uso ¿Para qué? Me ha quitado un corazón entero Ah, no me valen para nada Me han quitado un corazón entero No está, aquí Vámonos Argos El dios de la red oscura Se lo va a explicar Al Argos este Esto que no le hago daño ¿Por qué no le hago daño? Ahora sí le hago daño Ah, no Pues sí que le hago daño Bastante además Lo que no es recibir daño Es un poco XD, ¿no? Cuando mis propias balas Amuleto del rey Aprobación del rey Eh, mejora tu arma A meter la velocidad a la bala Vale Me he quitado mucha vida En este boss Es porque como tres corazones Bueno, tres escudos Ahora viene un boss normal Y luego viene Hades No, Hades ¿Hades era? No Hal Tío, no me No me No ¿Por qué Me han Me parecen cosas en la cara? Súper lobo Esta que sale Mejora tu arma Me interesa siempre La altura del salto Y la velocidad del movimiento No me interesa ninguna De las dos cosas, tío Lo que Cuando pone mejora tu arma ¿Qué hace exactamente? Es que Aún tengo esa duda, eh Dice mejora tu arma Pero no me dices En qué me la mejoras ¿Sabes? Joder Joder Esperé todos los escudos Que tenía ya Tengo que ir con más cuidado Disparo demasiadas balas Puede ser eso Que te dice Mejora el arma Igual te da una bala más O te aumenta la velocidad de ataque Pero no te lo dice, tío Voy a cambiar la polaridad ¿Vale? Voy a intentar ir a por sabiduría Mejor ¿Esto qué es? Lata de comida de gato Los gatos hacen algunos regalos Y también añaden un recipiente de corazón Eh, está bien Los gatos te hacen un regalo Qué gatos Un teléfono Línea directa diabólica Duplica el daño al ataque cuerpo a cuerpo cuando estás en el aire ¡Hostias! No es tontería, eh Estoy volando Todo el rato Voy a probarlo Aunque me haga daño A ver Vale, toda la vida Toda la vida he ido a la mierda ¿Por qué hay tanto dinero? ¿Qué está pasando? ¡Mire, mire, mire! Monedas de 50, creo ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto dinero? Ahí va ¿Qué he hecho? Ha activado el cristal Me he preocupado yo ¿Qué he hecho? Vale Calma, 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 calma Que explote todo y ya bajamos Vale Me quiero pasar el juego, tío Quiero matar al último boss Creo que hay uno de... Sí Uno de los que se teleportan No me gustan nada esos tíos Son bastante peligrosos ¡Ah! La vi venir a por mí Y me la comí igual 237 ¿Sabéis lo que me viene muy bien ahora? Me vendría genial La habitación de música, tío Me vendría genial La habitación de música Para gastarme toda la pasta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, vale Vale, me lo comí Porque soy imbécil Algo me ha dado No sé el qué exactamente ¿Qué es esto? Pasé de batalla Paga para ganar Cuantas más monedas tienes Más balas puedes disparar ¡Hostias! Pues tengo 250 monedas Crack Dios mío Vale, 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 vale ¿Sabéis lo que estaría genial? Un objeto de inmunidad A las explosiones ¿No? Creo que eso estaría muy bien Madre mía Estaría muy bien Objeto de inmunidad A las explosiones Para ¿Me has dado un escudo atrás? Ah, me aperece ir a por él Calma, 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 calma Estoy muy overpower Tío, en este juego Te pones muy OP Muy rápido, ¿no? Te pones OP súper rápido Por lo que estoy viendo Una seta Ah, no, un sombrero Sombrero de monje Año un recipiente de corazón Y otro de cristal Mantén el sol y la lluvia Lejos de la cara Para concentrarte Bueno, pues nada Es que voy súper OP, tío Espera, voy a por el recipiente este ¿Dónde me lo he dejado? Vale ¿Dónde está, gente? Ah, coño, aquí Vale McFamily La que os va a caer, cracks Madre mía Madre de Dios Frasco de alma Dentro de la aldea Se ven susurras Año un recipiente de corazón Y recupera algunos corazones Me han dado un logro Tenacidad resistente Imagino que es por tener Diez corazones, ¿no? Sí Bueno, en esta run Hemos tenido diez corazones Y diez escudos, tío Qué OP Vale, hay que hacerse este piso Y luego el último Nivel siete Este es el de Este es el piso de De Hal Creo Joder Joder, cuantos cofres, tío Cofres dentro de cofres Mira, tengo el Donald Trump Robándome las monedas A ver, con calma Cuidado Loco Deja de robar Tú, el Donald Trump Este, ¿qué hace exactamente? Eh, rocas monedas Tiene oportunidades De darte potenciadores Ah, vale No me cae bien No se más que robar El cabrón Vale, cuidado Que hay un teleport Ahí están Vale ¡No! Con las putas Explosiones Que rebotan, tío Buah, te da hasta cofres El objeto este Cuidado Un objeto Pan de tierra Una raíz comestible Que solo conoce a los enanos Soñáis recipientes Buah, qué cantidad de vida Es imposible perder Yo creo Con toda esta vida Y el daño que tengo No me robes No Uf La he visto Eh Voy a dar una hostia Y me pincho Ya está ¿Esto qué es? Mantequilla Ah, no Turrón Cada vez que tu mascota evoluciona Soltas una llave Eh, ahora cada vez que mi mascota evoluciona Me da una llave Y creo que me da un escudo también A ver qué me da esto Uff Dragón rojo Suena muy OP Gafas de guardaespaldas Mejoran un montón El daño del arma, eh Y virus B No lo conozco ¿Me llevo el dragón rojo? ¡Madre mía! Vale, creo que esto está muy OP Ah, además no explota, tío Mira, mira No explota contra el suelo Maravilloso Uh, ¿había una habitación secreta? Creo que me ha dejado una habitación secreta, eh Un momento Pero voy a intentar entrar aquí Voy a intentar entrar A toda costa ¡Lo veo! Vale Vale, ahí me he explotado Se ha muerto el Donald Trump Aquí creo que hay una habitación secreta, eh ¿Lo veis? Ah, sí, mira Uh, escuditos Qué rico, papi Pero mira toda la vida que tengo Estoy llegado A ver, me hacen daño si rompen algo, ¿sabes? Y estoy al lado Joder, me estoy haciendo daño Escudos Cuidado el del teleport, eh Cuidado Ahí están Vale Muevetes Escudos Voy demasiado fuerte Es imposible perder Coño No puedo moverme Vale ¿Qué es esto? ¿Esto es una ballesta? ¿Otra arma? No me interesa nada Gracias Salgo, crack Vaya bien, baby Vale ¡Jal! Dios de las máquinas Hostia, hal Te lo voy a explicar Como si hubiera un mañana, crack Realmente siento que estoy haciendo poco daño, ¿no? Tengo la impresión de que estoy haciendo poco daño De hecho, me estoy haciendo más daño a mí que el que le estoy haciendo yo a él Hola, hola, hola ¿Qué está pasando? ¿Tú qué? ¿Me voy a morir? ¿Por qué no? ¿Por qué no se rompen las máquinas esas? No sé No, 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 no No entiendo Si os soy sincero No estoy entendiendo nada, ¿eh? Me estoy matando yo solo Nada, me he muerto No he entendido nada Ah, pero resucito, es verdad ¿Qué cojo? Revista de cine Añadar balas extra y aumentar el alcance No entiendo por qué me he hecho tanto daño todo el rato Voy a por mi otra arma, ¿eh? ¿Cómo salgo de aquí? ¡No puedo salir! Vale, estoy jodido Tengo que irme con el dragón rojo este ¡Qué desastre! Vaya borrada me ha pegado este pavo, tío Pues nada, a ver qué hacemos en este piso Lo bueno es que he resucitado, tío Dios, 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 Dios A los enemigos los borro A los enemigos los borro Pero el pavo este casi me humilla, ¿eh? Pompin, pompom, pompom, pompin Joder, no le vi Yo diciendo, va, es imposible perder Es que, a ver, ¿cuánto daño me he hecho a mí mismo? ¿Cuánto? Más cara de soldado ¿Qué es la posibilidad de que tus balas sigan a los enemigos? ¿Cuánto daño me he hecho a mí mismo? Me he hecho más daño a mí mismo Del que me han hecho los enemigos a mí Fuera bromas, ¿eh? Remolino Pues no, no, por la atlántida Esta persona es para conseguir monedas Voy a probar, ¿eh? No, no, voy a darme el dragón rojo Odio hacerme daño a mí mismo, tío Lo detesto Putas palomitas Qué rotas están Y qué malas son Al mismo tiempo Joder, y me aparece en la cara El pavo Vale Un objeto Eh, piruleta de Saturno Cuanto más huevos tienes Más rápido puedes disparar Vale, un teleport, un teleport Cuidado ¡Ay, joder! Voy a morir Voy a morir Voy a morir Los enemigos quedan, loco Vale, momia Escuditos Por favor, ¿me podéis dar una invitación de curación? Teleport, cuidado Ahí está Vale, buena Huebetes Había otro huevete ahí, no lo he cogido Oh, ¿alguien me ha robado el corazón? ¿Uno de mis bichos? ¿Puede ser? Hijo de puta Buah Una corona Corona del rey Y tu arma provoca más daño Cuando estás a tope de corazones Jajaja Buen chiste Teleport Cuidado Vale Buen chiste Mierda, me toca hacer daño para entrar en la tienda Paso Pues nada El boss Vamos a morir, ¿eh? Lo sabéis, ¿no? Lo sabéis vosotros y lo sé yo Zeus Dios de la electricidad Este es un director Vale, perfecto Empezamos haciéndome daño Porque No sé Creo que tiene otro objeto de resurrección, ¿verdad? No Vale, se enfurece Que guapo como cambia de aspecto, ¿no? Gente, estoy muy concentrado, perdón Si no hablo ¡Toma! Hostia, que me mato Apagón Me lo he pasado Uf, no era tan difícil el Zeus, ¿eh? Una luz cálida te rodea a medida que pierdes el adormento de la conciencia Era más difícil el puto Hal Me ha resultado más difícil el Hal Porque me hacía daño con las explosiones a mí mismo, tío Este creo que es Hades, ¿no? Nuevo objetivo bien hecho Has desbloqueado un nuevo director y un nivel completamente nuevo Este creo que es Hades Sí Ah, no, Ares Vale, Argos muerto Hal muerto Me parece De lejos, Hal el más difícil por ahora Zeus me ha parecido bastante sencillo Ares Dios de la violencia A lo largo de la civilización La ira y la violencia han estado profundamente regadas en los corazones humanos Este instinto primario no se desvanece Cuando encuentres la ficha de violencia en su templo Allarás el camino hacia él Qué guapo Pues ya está Guapísimo, chaval Espero que os haya gustado, ¿eh? Brutal Nos vemos en el siguiente Chao ¡Oh! Gracias por ver el video.